Ya estoy en el aeropuerto, el vuelo sale 4.55 hacia Quito y el avión de la selección, el charter, sale a las 5, entonces ojalá por ahí pueda cruzarme con alguno de ellos. Siempre hay una primera vez, ganamos 1-0. Ganamos, esta vez no doy resultado, pero ganamos, ganamos de todas maneras. 1-0 lo ganamos. Y ahí viene. Vamos Carvalho. Bueno Tigre, éxitos. Listo, lo logramos y llegamos a ver a la selección. Gracias a ustedes que me esperaron, que soy el último en entrarme. ¿Cuánto queda el partido mañana, Maito? No sé, ¿qué pasará mañana? Estamos malos. Ecuador gana 4-0. 4-0, ahí, ahí, ahí. Yo digo que tal vez 2-1. Perú 2, Ecuador 1, ¿está bien? No, 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 no. No, no, no. Hoy ganamos 2-1. Ya, pero hace un momento me dijiste que tú creías que ganó Perú. No, para nada. No, para nada. Ojalá les vaya bien ahora. Ojalá, ahora y siempre. Ojalá. Ojalá. ¡Vamos, Perú, vamos, pero qué es! Lo que hay que cuidar de ellos es a Paolo Guerrero, que es un jugador, a mí me encanta, me fascina. Porque yo creo en ti, vamos, vamos, ver. ¡Mirá lo es! ¡Mirá lo es! ¡Vamos a tocar de otra vez! ¡Mirá lo es! ¡Mirá lo es! ¡Vamos a tocar de otra vez! ¡Esta tarde tenemos que ganar! ¡Vamos a tocar de otra vez! ¡Esta tarde tenemos que ganar! ¡Vamos a tocar de otra vez! ¡Vamos a tocar de otra vez! ¡Vamos a tocar de otra vez! ¡Bravo! 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 ¡Ay papá! ¡Ay papá! ¡Bacano! ¡Bien! 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 ¡Todo por el sueño! ¡Sí se pudo! ¡Sí se pudo! ¡Sí se pudo! ¡Canta un activo esta canción de corazón! Que poco a poco volvemos al mundial una vez más. ¡Que la patria de eterno el león! ¡Que mantemos el voto solemne! ¡Que la patria de eterno el león! ¡Que mantemos al voto solemne! ¡Que la patria de eterno el león! ¡Somos Perú! ¡Aquí vamos, Perú! ¡Aquí vamos, que somos hermanos! ¡Que sea la victoria nuestra gratitud! ¡Que la vida y cuando yo pueda! 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 Dejamos el Atahualpa y Quito. Resultado histórico, primera vez que ganamos acá y nos acercamos al sueño, nos acercamos a Rusia. ¡Como no te voy a querer! ¡Como no te voy a querer! ¡Como no te voy a querer! ¡Si eres mi Perú herido! ¡El país bendito que me dio nacer! ¡Que se ama! ¡Como no te voy a poder! ¡Seré! ¡Nada vez del el perro! ¡是 Việt Namú! ¡Todo el Bochum! ¡No te voy a querer! Es mi Pufu! ¡S Ito es mi raza peruana! ¡eeeey! ¡Quitos nombre del alma! ¡Cintos Los Colores! ¡De lema de Dios! ¡L hexampleo Siempre indeed! Un Señor tapó Perú S działarlo Perú Campeón, Perú Campeón, ese grito que repite la afición Perú Campeón, Perú Campeón, ese grito que repite la afición Perú Campeón, Perú Campeón, ese grito que repite mi corazón Hay que ir a luchar al mundial, venceremos a todos los rivales No tenemos a Perú al campeonato, siempre arriba Perú debe ganar Hay que ir a luchar al mundial, venceremos a todos los rivales Con el lema Perú a campeonato, siempre arriba Perú debe ganar